¡Alcón! Representaciones artísticas presentan ¡Espectacular baila Zazazo en Mariscada! Municipio de Apaceo, el Grande Guanajuato En el lugar de costumbre, habrá estricta vigilancia Este sábado 9 de noviembre A partir de las 9 de la noche Se presentan porque el público pidió ¡Banda Tierra de Guanajuato! Y yo en cama de oro Pero si nací entre mantas Y lo que yo más adoro Es que me siga la banda ¡Precios populares! ¡Para que nadie falte! Venta de boletos con los organizadores ¡Y carro de sonido! ¡La empresa no se hace responsable de accidentes dentro ni fuera del evento!